148 enmiendas parciales a los presupuestos, lo que supone que el PSOE quiere modificar alrededor de 400 millones de euros en partidas de estas cuentas, o lo que es lo mismo, el 5% del presupuesto total. Entre estas, una medida que facilite viviendas de alquiler de la Junta para personas desahuciadas o un plan que ataque de lleno el fraude fiscal. Nosotros planteamos el que se ponga en marcha un plan especial, un plan de acción tributaria que hemos llamado para aflorar el dinero negro y para incrementar la lucha contra el fraude fiscal en nuestra comunidad autónoma. Y cerrado el periodo de presentación de enmiendas, el Gobierno regional hace balance con una conclusión clara. La intención de la oposición, dice, ha sido obstruir el presupuesto retrasando con la enmienda la totalidad. De hecho, asegura el portavoz, cuantitativamente las enmiendas parciales suponen en el montante total de los presupuestos un beneplácito de la oposición a la mayoría de las partidas que recogen las cuentas regionales. Si es esa cantidad la que hay, a expensas de saber cuántas se ajustan o no al reglamento y cuántas al final terminarán por ser tramitadas, pues creo que resulta muy evidente que porcentualmente están muy de acuerdo con el proyecto de presupuestos. Entre tanto, el presidente de las Cortes pide consenso entre los dos partidos para aprobar unos presupuestos que beneficien al conjunto de la región. A falta de que la Mesa de las Cortes fije fecha, todo hace prever que serán los próximos 4 y 5 de julio, cuando se celebre la Comisión de Presupuestos y Hacienda que debata acerca de todas las enmiendas presentadas.